¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡No, no, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Can you put your shield over here? You block that push. Bro. Rambat, Rambat, I need your shield over here, bro. Yeah, oh. Let's go. Let's go. 52 seconds, let's go. 45 seconds, it's a little far. There's a jump tower over there. Oh, no. Oh, no, no. I'm going to do this. That's a good one. That's a good one. I'm going to go. oh 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 ah ah full time ah 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 full team full team rangushi oh ah oh ah 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 ahh ah ah NICE NICE Can you revive me over here? On that B game Behind it Behind it Dim Dding Dding Come on come on come on land land ¡LAND! ¡PLÍZE LAND! Ok, ok, ok ¡Lad,ad,ad,ad! ¡Lad,ad! Ok ¡Es ok, es ok, bro! ¡Es ok! ¡Lad,ad,ad! ¡Lad!! ¡I ya ha ha ha! ¡ i si, es ok, bro! ¡Dé,ad met! Gracias, bro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ah vamos! ¡Ah! ¡Oh! i will get the hydron ok here ok here ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 no regal me 1 guy fighting ok pushing in pushing in pushing in es la arma YouTube el ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Y tu vas a ir a la otra? No hay que andar en el tráiler o no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a colocar mario! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a dropar! ¡Vamos a poner en el rato! ¡Vamos! ¿Puedo ir a mi arma de fuego? ¿Puedo ir a mi arma de fuego? Puedo ir a patch update. Pantar, me voy a ir a mi arma. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces de ese alto? ¡Suscríbete a nuestroキ огрيم! ¡Bien! ¡Bien! Si, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Pu-pu! 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 ¿Por qué no te vayas? ¡Suscríbete al canal! 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 Hehehe He's reviving there, okay Let's go 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 Oh Why not commit to that? I don't know That's a mistake Oh Why not Why not Why not Why not Why not Why not We can hold this place? Yes we can hold this place Is the team over there? ... ¡Estoy jugando! ¡Ya he letrado lo todo! ¡No! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! i think oh we can make that bro i'm so sorry bro i can make that i can't do this i can't do this oh we're dating on this stick he's on the counter Yo soy un role player, no, 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 no. Yo soy un role player, yo soy un role player. ¿Qué onda, miami? ¿Qué onda, miami, bro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Nicero! ¡Nicero! ¡Tímite! ¡Tímite! ¡Oh! ¡Wat de Hexe, Man!!! No! ¡Nicero, ¡Nicero! ¡Stepad P 독특! ¡Suscríbete supl podéis! ¡SPONSIBET! bl al de m no no n R Raise Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Stay here, stay here. Aaaaaaah! ¿Qué? 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 Ah, f**k. Todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Just the white shield, I'm going to kill you. Oh, f**k. That's plus not mine. Another squad, another one? I probably just run on the... What is it? I'll have to kill you and you're able to kill me. Are you pushing in? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa si me lo hagas. ¿Qué es lo que me importa? No me importa. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. We don't have anything to fight with that bro. Gracias. We don't have anything to do. 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 We don't have anything to do on that. can you revive me, can you revive me, revive me don't go outside, don't go outside, don't go outside, don't go outside, fuck man what the hell is this? how is this? how is this? how is this? oh oh ah ¡Suscríbete al canal!